Hola, mi nombre es Leti de la Torre, estoy apoyando a la Escuela Normal de Monclova en su proyecto de viralizando la lectura. Voy a leer un pequeño fragmento del libro Caballo de Troya II de Juan José Benítez. Ni Eliseo ni yo nos atrevimos a articular palabra alguna. El general tomó entonces mi linterna, iluminando el cada vez más intrigante informe. Tengo malas noticias, anunció al fin con el rostro descompuesto. Esta información absolutamente confidencial procede de Edward. Y bien, la voz de mi hermano surgió preñada de impaciencia. Si esto es cierto, quizá hayamos cometido un irreparable error. Visiblemente agotado, Curtis se detuvo de nuevo. Eliseo hizo además de arrebatarle los papeles, pero sujetando su antebrazo, le supliqué calma.